Cuando te llaman a un casting, siempre dices, ¿qué me tocará? Porque es como impredecible. Entonces, cuando me dijeron que era una bruja, yo dije, tiene un toque diferente. Estoy contenta con el personaje. Es muy ninfómana, es ninfómana esa mujer, la van a ver. Me llegó la invitación, me hicieron la propuesta de interpretar el personaje de Nevera, y aquí estoy feliz, dichoso. Creo que con el cabo vamos a lograr algo maravilloso. Que se sienta como el craco de aquel acá. No, en el muñeco, no, no te metas con el muñeco. Y disfrutando, haciendo esas escenas maravillosas en la cama que les va a gustar mucho. Gracias. 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 Gracias.